Hasta el momento, los datos de vacunación contra COVID-19 aquí en Pérez Celedón son positivos, aunque durante esta semana vino a menos la cantidad de personas que llegaron a los puestos. Seis de cada diez habitantes de Pérez Celedón cuentan por lo menos con una dosis de la vacuna. Una cobertura de, esa sí es cobertura de la población del cantón de Pérez Celedón de un 65%, ¿verdad? Eso es un gran avance de que por lo menos de esas, una gran parte ya tienen su esquema completo. De la población de Pérez Celedón, que son alrededor de 144 mil personas, 65% ya tiene una dosis. De ese 65% de cobertura, ya existen varios grupos que cuentan con las dos dosis de la vacuna contra COVID-19. Todos los adultos mayores ya están con su esquema completo. Lo que son profesionales de la salud están con su esquema completo, o sea que ya hay una gran parte que está ya bien protegida y que vamos avanzando. Necesitamos, ¿verdad? Por supuesto que se apersonen a los puestos, diferentes puestos de vacunación. Entre COVID-19 e influenza estacional, ¿cuántas vacunas se venían colocando por semana aquí en el Valle del General? A la semana estamos aplicando, bueno es que ahorita está dividido entre influenza y COVID-19, ¿verdad? Pero son 7 mil, 8 mil dosis por semana. ¿De qué? De COVID-19 ahorita estamos con 5 mil 500 dosis. Las autoridades recuerdan la importancia de vacunarse en este momento que la denominada variante Delta se encuentra en el cantón. Esperando que todo eso nos ayude para disminuir el impacto negativo de la pandemia. El gobierno informó que el país ya superó las 3 millones de vacunas del contrato de Pfizer que ingresaron a suelo costarricense.